Si quieres tener un cabello sano, largo y saludable y que te crezca muy rápido esta receta es para ti. Este tratamiento para el cabello, tiene un efecto estimulante muy eficaz para estimular el crecimiento. Además de estimular el crecimiento del cabello, también luchará contra la caída y la densidad del mismo. Amigos este champú tiene nutrientes beneficiosos con alta capacidad de mejorar la circulación sanguínea. Suscribe y activa la campanita de notificaciones en la opción todas para no perderte los vídeos cada vez que subo uno nuevo. Para la receta estaré utilizando jengibre. Originario del sureste asiático, el jengibre ha sido empleado durante siglos en muchas culturas por sus propiedades medicinales. El jengibre le aporta a tu pelo aceites esenciales, vitaminas, aminoácidos y minerales. Estos elementos ayudan al cabello a estar fuerte y saludable de manera natural. Combaten la caída del pelo, alivian la irritación del cuero cabelludo y nutren y fortalecen la fibra capilar. También usaremos un par o tres ramas de canela. ¿Qué efecto tiene la canela en el cabello? Pues esta previene la caída y ayuda a combatir el cabello quebradizo. Mantiene saludable el cuero cabelludo al limpiar los folículos pilosos. Y por último una cucharada de clavos de india. El clavo de olor es un ingrediente versátil que puede fortalecer, acondicionar y promover el crecimiento del cabello, mientras combate problemas como la caspa. Poner todo en un recipiente con una taza de agua. Dejar hervir por 10 minutos. Me gustaría saber desde qué país o ciudad me estás viendo para así mandarte un saludo especial. Y el saludo de hoy es para Lupita Díaz de México y Rosana Barco de Ecuador. Gracias por ver mis remedios. Recientemente he comprado estos champús en supermercados Aldi, porque la composición es muy buena y el precio es realmente asequible. Así que voy a colar la mezcla y hoy añadiré este champú de manzana, pero puedes utilizar cualquier que tengas por casa. Mezclar bien y añadirlo a un envase. Puedes lavar tu cabello con este champú de 2 a 3 veces por semana. Guardarlo en la nevera para su mayor conservación. Y finalmente voy a filtrar la mezcla. Si has llegado hasta aquí es que el video te ha gustado mucho, califique el video del 1 al 10 para saber tu opinión es muy importante para mí. Saludos y bendiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!